En el video del día de hoy, Alex y Rancor, soy Dani y Keplay Estarán secuestrando a una nación maligna, habitada por el horripilante oso Pooh Solucion es escapar antes de que se acabe el tiempo, o serán convertidos en frascos de miel ¿Lograrán escapar antes de tiempo? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Pooh Para más videos de este estilo Ahora sí, comenzamos Au, ¿en dónde estoy? ¿Estoy herido? Espera un momento, ¿y esta puerta? ¿Dónde me trajeron? Hola, ¿hay alguien? Por favor, sáquenme de aquí ¡Ayuda! Oh, mira, ahí está la puerta de salida Solo debo buscar una manera de escapar de aquí ¿Qué pedo, chicos? ¿Dónde estamos? ¿Nos han entrapado aquí? ¡El psiquiátrico! ¡No, me dieron mis pastillas, mis amigos! ¡Sácame aquí, papá! ¿Qué pedo? Ah, mira, nos abrieron ¿Qué pedo? ¡Ahí viene algo! ¡Corran, corran, chicos! ¡Mi dosis de los que están por aquí! ¡No! ¡No! ¡No manches! ¿Qué pedo? No, 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 ese losito ¡Corre, Capley, corre! ¡No se ha capturado, Capley! ¡Estamos, se ha capturado! ¡A mí, mira, 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 mira! ¡Ya lo saqué, ya lo saqué! ¡Rancor, te libero! Amigos, tenemos... ¡Aquí escapar del oso! Sí, sí, sí ¡Aquí, pebo, pebo, pebo! ¡Pero quién es la cosa fea, gorda, sucia! ¡Es tu madre, Rancor! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Amigo, no sé dónde estoy! ¿Qué? ¿What the fuck? El cuico, así, ¿dónde estás? ¡Uh! Eh, amigo, estoy de la cocina o algo así, no sé, encontré una carta En la casa de Romeo Santos, acaso ¡Oh, mira, acá hay una caja! Dice... Aquí dice que se necesitan herramientas ¡Oh, chicos, ya sé qué tenemos que hacer! Según mi teoría, necesitamos conseguir objetos y así desbloquear los puntos que se encuentran alrededor ¡De hecho, encontré uno, loco! ¡Tengo una palanca! ¡Ven, ven, ven, ven! Aquí está lo de la palanca, mira, aquí, aquí, aquí ¡Insértame, insértame! Vale, la coloco Ahí está, papu, abrimos la puerta No, espera, ¿qué? Nos falta algo más Sí, son dos cosas, son dos objetos Hay que encontrar... ¡Mira, acá hay una cuerda! Ya nos van a enviar a hacer sus búsquedas Toma la cuerda, toma la cuerda ¡Tengo código! ¡Mira, aquí me está señalando dónde lo debo de colocar! ¡Puede que no hagas mucho ruido! ¡Venga, venga, 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 venga! Intentemos hablar bajito porque nos puede escuchar mi madre ¡Exacto, Manny! ¡Exacto! ¡Está lo podridoso, sacá, amigos, conmigo! ¡No manches, Dani! ¡Ten cuidado, córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Distráiganlo, distráiganlo! ¡Mientras nosotros buscamos los objetos! Aquí, 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 colocamos... ¡A ver, yo sigo a la cocina, chicos! ¡Encontré una cosa rara! ¡A ver, yo estoy teniendo misiones! ¡Estoy viendo al osito enfrente de mí! ¡Oye, a mí también me apareció! ¡Qué pedo! ¡Yo encontré la cosa, el drenaje! ¡No me gusta que salgan esos screamers! ¡Oiga, chicos! ¡Me acabo de dar un botón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tenemos que colocarlo allá! ¡¿Qué es esto?! ¡Una pinza, una pinza! ¡Una pinza! ¡Oh, vale! ¡Ese es otro objeto de puzzle! ¿Tienes el objeto con el de la vez? ¡Ese sirve para abrir a la caja roja! ¡Vanica, Flick, corre, corre, corre! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tenemos que ir al... ¿Dónde está señalando? ¡Nuestros amigos están en peligro! ¡Creo que el Dani está en peligro! ¡Está con el osito! ¡Amigo, pues a cada rato me está persiguiendo esta rata amarilla! ¡Qué asco! ¡Tú entreténlo, tú entreténlo! ¡Oh, este es el puzzle final! ¡Tenemos uno de los otros dos objetos que nos faltan! ¡Necesitamos una cinta y una llave naranja! ¡Vale, tenemos que ir a otro! ¡Vamos por la caja de herramientas que nos dijo que pongamos la llave! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Rankler, tú tienes la ganzúa! ¡Con la ganzúa! ¡Amigo, ese conejo! ¡El conejo oso este ya se alejó de mí! ¡Mira, acá hay otro! ¡Mira, voy a estar por cualquier lado! ¡Necesitamos una cuerda y un imán! ¡Yo tengo la cuerda! ¡Mira! ¡Vale! Últimamente nos falta el imán Y creo que ya tenemos la ganzúa de la caja roja ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompáñenme! ¡Qué onda, Dani! ¡Cuánto tiempo! ¡Cómo andamos, papá! ¡Oigan, el oso está ahí afrente! ¡Tengan que tener mucho cuidado! ¡Cámbale, cámbale! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Me está indicando! ¡Creo que es por aquí! ¡A ver! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡¿Dónde te fuiste?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No manches! ¡Ahí viene rechaza! ¡No manches! ¡¿Qué pedo?! ¡Pues sí se parece a la mamá de Rancor, loco! ¡Hola! ¡Y solamente quiere amigos! ¡Ven, Rancor, por aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Tu caja está en segundo piso! ¡Y acá hay unas escaleras! ¡Venga, suba por aquí! ¡Tú conoces un atajo! ¡Vale, vale, vale! Lo que pasa es que tuve un déjà vu Donde según ya había estado aquí antes ¡Uy, bro! ¿Claro que estuviste aquí? ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre! ¡No manches! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, Alexi! ¡No, Alexi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Alexi! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Ego ha perdido a Dani! ¡Epa, no tienes que escapar! ¡Tienes que escapar! ¡Vale, tienes una cinta! ¡Ok, tenemos que ir a salvar a Alexi! ¡Tengo una cinta, tengo una cinta! ¡Tengo que salvar a Alexi! ¡Alexi escapa! ¡Estoy escapando! ¡Adiós, Dani! ¡Nos vemos en Michigan! ¡Amigo, la rata viene siguiendo otra vez! ¡What the fuck! ¡Le hice la de Ronaldinho! ¡Hasta la próxima! ¡Sí va! ¡Oye, tengo miedo! ¿En dónde dejaron al oso? ¡Está conmigo, hermano! ¡Qué buena pregunta! ¡Oh, vale, vale! ¿Estás todavía vivo? Pensé que ya estabas en el cielito lindo ¡No, no! ¡No es parte de los puzles! ¡Sigan buscando! ¡Ya, ya tenemos la cinta! Ven, Ram, salta, sáltale ¡A mío se me desapareció el oso! Así que tengo mucho cuidado ¿Qué pedo? ¡Oh, no! ¡Screamer, loco! ¡Vale, necesitamos la llave! ¿Dónde puede estar? ¡Ay, qué pedo! ¡Marito, screamer! ¡No hace falta la llave! Y creo que nos falta ese limán Si cocinan un imán El puzle está abajo ¡Vigilen su retaguardia, panitas! ¡No, Dani! Pero, pero... ¡No, Dani! Ahora sí ya se lo llevo la chicada ¡No! ¡Se lo comieron! No puede ser Hay que tener miedo ¡No, manches! Nuestro panita come perros ¡Hermano! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Rodealo, rodealo! ¡Rodealo, rodealo! ¡Rodealo, rodealo! ¡No, rodealo! ¡Es lento, es lento! ¡Con la R, Alessi! ¡Con la R puedes correr! ¡Con la R puedes correr! ¡Loco, loco, loco! ¡Me acabo de inyectar! ¡Me acabo de inyectar y ahora corro súper rápido! ¡Vale! ¡No hace falta un imán y tenemos cuatro minutos! ¡A ver! ¡Un imán, un imán! ¡No lo veo, mi paño! ¡Ay, corre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corran, corre, corre! ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡Me agarra! ¡Van a ganar a R, Alessi! ¡Vamos, Alessi! Nosotros tenemos que conseguir el imán mientras el R, Alessi lo anda distrayendo ¡Es cierto! ¡Rápido! ¡Tenemos que buscar cada esquina, cada cajón! ¡Es más! ¡Nos falta solamente la llave, loco! ¿Pero qué es lo que necesitamos? ¡Un imán! ¡Un imán! ¡Lo ha estado diciendo mil años, loco! ¡Ah, un imán! ¡Yo pensaba que necesitábamos algo más épico! ¡A ver, por aquí en esta habitación hemos revisado mucho! ¡A ver, por aquí en el segundo piso, loco! ¡Estoy solito! ¡Horra un competitivo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Pero quién viene? Si tú estás solo... ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Te lo ha dicho! ¡Ahí viene! ¡¿Qué? ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡No manches! ¿Pero ustedes por qué lo traen hacia acá? ¡Es culpa de la Alessi! ¡La Alessi me siguió! ¡Quieren mi carne! ¡Quieren mis patas! ¡No! ¡No vas a tener mis patas, desgraciado! ¡No! ¡Los quieren convertir en miel! ¡Cómo convirtió al Dan... ¡Y viene a por mí! ¡No! ¡No! ¡Lo encontré! ¡Tengo un imán! ¡Tengo un imán! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo lo distraigo! ¡Tú corre, Capri! ¡No, pero mételo para otro lado! ¡Winny de puja! ¡Hasta la próxima! ¡Hijo de puja! ¡Corre! 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 ¡Alessi! ¡Me estás siguiendo, ¿verdad? ¡Me sigue! ¡A ver! ¡Role, Rol! ¡Va capturar a Rancor! ¡No manches! ¡La 13.90! ¡Saltamos la ventana! ¡La ventana! ¡El imán no pertenece aquí! ¡No manches! ¡Es en el puzzle el otro! ¡Joder! ¡Eres sonto! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Qué va por run! ¡Qué va por run! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso, eso! ¡Saltale, saltale! ¡Ah! ¡Viene detrás mío, chicos! ¡Vale! ¡Ya tengo la llave! ¡Tengo la llave, chicos! ¡Tú distráelo, Alexi! ¡Distráelo! ¡Hola! ¡Pero si me va a matar! ¡No puedes distráelo! Tranqui, tranqui, ya lo estoy colocando ¡Iniciamos secuencia! ¡Una buena distracción! ¡Vale, vale! ¡Este tenemos que escapar! ¡Ahora he encontrado una! ¡Lo burlé, lo burlé, lo burlé! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Alechi! ¡Por confiarte! ¡Por confiarte! ¡No manches! ¡Rancor! ¡Pues nosotros somos los únicos sobrevivientes! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, por fin te quedas ahí, asqueroso oso! ¡Espero no te me vayas a escapar de ahí, por favor! Bueno, ahora necesito encontrar ayuda ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Estoy solito en este bosque! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal!